Estamos en la semana previa a las PASO y una noticia sorprendió a todos. Sol Pérez quiere ser candidata a diputada. Y esto nos da pie para hablar de un choque entre dos mundos. El mundo del espectáculo y la política. Claro que Sol no es la primera en querer ser candidata y el reconocimiento público ayuda a muchos a conseguir un cargo político. Por ejemplo, Amalia Granata fue recientemente electa como diputada para Santa Fe y en la misma provincia Miguel del Cel quiso ser gobernador pero no lo logró. El primero que se ríe es algo cagando. El cómico que sí llegó a ser senador fue Nito Artaza. Pero Fabián Llanola se quedó con las ganas cuando quiso ser diputado en 2013. Si bien hoy lo conocemos como político, Scioli viene de las tapas de las revistas. Y lo mismo pasó con Rautemán. Marcos Di Palma también cambió el volante por la banca y la tigresa Cuña quiso colgar los guantes para llegar al recinto. Pero no pudo. Ahora, si vamos a hablar de famosos de verdad... Moria Kazan presidió una lista en el 2005 y Nacha Guevara fue electa diputada en el 2009. Y en toda esta lista ni siquiera están los periodistas como Brancatelli, Débora Pérez Volpin o Luis Otero que incursionaron en política. Y ni siquiera los empresarios, como nuestro actual presidente que antes de asumir un cargo era tapa de todas las revistas. ¿Qué otros famosos recuerdan en política? Comenten y hacemos memoria. Este fue tu after office de espectáculos para volver a casa siempre informado.